Lo que tienen aquí son 200 emprendimientos, entre los cuales están las personas que durante todo el año se entrenaron en belleza, en repostería. Está también nuestra escuela de fútbol acá, a cuatro, y sobre todo las sillas de ruedas que pudimos entregar el día de hoy. Venimos de la Feria de Salud que está en el cambio y de la Trinitaria. Los que se quieren hacer ver, además, ahora ya estamos atendiendo odontología, pero ya calzando ahí mismo. Les da un cicio, terapia para las personas que tienen problemas en la movilidad. Estamos atendiendo a las mamás embarazadas, con recursos en mamá. Estamos llegando a vivir el corazón de ustedes, que es lo que me interesa a mí. Vivir el corazón de ustedes. Eso es todo. Soñemos en grande.